como andan amigos que siga girando acá nos vinimos a motosport la nueva agencia de cf moto para probar la nk 400 acá con nuevas gráficas y también pantalla digital y ahí vamos sin más vueltas vamos a testear esta unidad qué facha que tiene esta moto loco es tremenda recordemos que esta moto compite acá en argentina con la 302 s de veneri y también se podría decir que con la dominar 400 a ver un modo eco estamos por qué le gusta más a ustedes y vamos a dar una vueltita para ver las sensaciones de esta máquina una moto que en nuestro país hoy está costando algo así como un millón 900 mil pesos salimos con la ruta ¡No! ¡Est Michigan La bicicleta y así será no! ¡ scentista de una ACCionador! ¡suscríbete al canal! ¡ sitee se envejez la granja sigues ¡yeza! ¡tos Suena muy lindo este bicilíndrico, gente Muy lindo Voy a ponerle acá Un poco durita la caja esta, porque bueno, es una moto muy nueva Pero quiero pararla acá para que vean la facha que tiene esta moto Es tremenda la facha que tiene ahora con sus nuevas gráficas Y observen la corona que tiene esta moto Es algo descomunal, es una corona de motocross se podría decir Miren lo que es esto De moto de cross Tremendo, dientes por todos lados Miren lo que es esto Eso le da una muy buena salida Porque es una moto que tiene un peso, bueno, considerado Pero es descomunal Voy a aprovechar para hacer un video para TikTok Para el pay videos A ver Gente, acá estamos probando la NK4009 CFMoto Recién llegada a Argentina Para los amigos de TikTok Y quiero destacar algo de esta moto Que cuesta más o menos 1.900.000 pesos hoy en día en Argentina Miren lo que es la facha de esta moto Cabredito Modo Sport Modo Eco SIP2, mapa motor Miren Miren La facha que tiene esta moto Miren Tremendo, ¿no? Pero yo quiero destacar algo de esta moto Para mis seguidores de TikTok Miren La corona de esta moto Miren lo que es esto Es tremendo Miren mi mano Miren Es que mi mano es grande, ¿eh? Es descomunal Parece la corona de un CRF400 Sí, de una moto de cross Es tremendo Y ustedes ¿Y ustedes qué opinan, amigos? ¿Se la comprarían? Que siga girando Déjenme sus comentarios acá abajo O con esa plata se compran otra moto Bueno Esto es un poco lo que va a hacer el PAI VIDEOS En 2023 No tengo que ser aún reality Pero Esta es mi vida, ¿no? Tengo que hacer contenido para YouTube, para Instagram Para TikTok Seguimos probando Esta Bella MK400 Que hoy Después de haber tenido El TN300 Y de haber tenido Una Dominar Me la compraría Y bien compiten Solamente Por la facha que tiene Y tiene una buena calidad de componente 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 Toda enroscada Para que empuje, ¿no? Este peso que tiene Quizás Es la única contra que le veo Pero bueno Comenzamos que si fuera más liviana Costaría muchísimo más Entonces No es tan malo que digamos Sí Esta moto Tiene un peso De 206 kilos Y es impulsada por un motor bicilíndrico De 41 HP Que deriva del 650 De la NK ¿Sí? Es el mismo motor del 650 Achicado A 400 centímetros cúbicos Acá podemos ver Que cuenta con Horquilla K y B Es una buena marca Tiene buenos componentes Esta moto Freno J Juan Y las cubiertas Son CST Son unas cubiertas De origen asiático Con Un compuesto Bastante blando ¿Sí? Que hacen de que la moto Tenga Un buen agarre Acá podemos apreciar Este mono amortiguador Muy parecido Al de la K1 R6N Como está distribuido esto Salvando las distancias Y bueno Es una moto linda Una moto fachera A un precio razonable Una marca que está pegando muchísimo Y con una facha tremenda Yo lo que quiero que me digan Abajo de este video Si se compraría en la NK400 La Dominar O la 302S ¿Cuál prefieren ustedes? Yo hoy Y después de haber tenido La TT300 Y la Dominar UG Me quedaría con esta Porque me gusta más de facha Y aparte porque no la tuve Pero bueno Ese soy yo No sé ustedes amigos Con cual se quedarán Otra cosa que me gusta Es que podés regular Acá La maneta Para el tamaño De la mano del conductor Si Pocas motos traen eso Acá se puede apreciar bien Miren Si Bueno Acá tenemos el El set También Y acá comandamos Todo lo que es El set de la moto Esto lo incorpora nuevo La bocina sigue estando acá A mi esto No me gusta para nada El reservorio acá Me encanta Lo hace re deportivo Me gusta muchísimo Y es un buen producto Vuelvo a decir Por este precio No tenés nada Y si nos vamos ya A una Marca como Kawasaki El Z400 Vale muchísimo más caro Entonces Esta moto Pasa a ser Una buena opción Dentro que es La cilindrada Baja Se podría decir Ya tirando a media No Acá podemos apreciar La calidad De las soldaduras De esta CF Moto NK400 Y lo bien Que está Soldada Buenas terminaciones También Para esta moto Y como siempre Acá No nos casamos Por nadie Te decimos Lo bueno Y lo malo Lo que no me gustó Es que la nota Un poquito pesada Me gustaría que tenga Unos 20 kilitos menos Pero también entiendo Que eso Subiría los costos De esta unidad Lo que si me gustó Es su motor Similkawa Simil dije No se ofendan Los fanáticos De Japón Japón Quiero agradecer A la gente De Motosport De Rosario Centro Del CFMoto Rosario Por habernos prestado Esta unidad Y bueno Esas son las cosas Que me gustaron Y que no me gustaron Si me preguntan Si me la compraría Hoy en día Con 2 millones de pesos Prácticamente No veo otra Mejor opción Pero bueno Dejame dicho Acá abajo De tu comentario Seguime Suscribite al canal Y Bienvenido a 2023 Arrancamos con todo Trayéndote Lo nuevo CFMoto Argentino ¡Suscríbete al canal! ¡Que siga girando, amigos! Gracias por ver el video.